Las autoridades buscaban el domingo a dos personas armadas que abrieron fuego contra un grupo que estaba fuera de un bar en Nueva Orleans, un ataque en el que murieron tres personas y otras siete resultaron heridas. Las autoridades buscaban el domingo a dos personas y otras siete personas. Estaban fuera de un establecimiento y abrieron fuego, alcanzando a diez individuos, y luego huyeron. Según un comunicado de la policía, video, no la, vi a YouTube, el superintendente de la policía Michael Harrison explicó que uno de los atacantes portaba un rifle y el otro, una pistola. Creemos que en realidad tirotearon a uno de los individuos y dispararon múltiples rondas y luego huyeron, explicó Harrison a la prensa local, y añadió, esto tiene que ser personal, quienquiera que haya hecho esto, debe saber que la policía lo toma como algo personal y lo estamos buscando. No hay lugar en Nueva Orleans para este tipo de violencia. Y es para que todos los que nos han convertido en el mundo, cuando nos han convertido en el mundo, nos han convertido en el mundo, y nos han convertido en el mundo. El ataque dejó otros siete heridos de bala. Cinco hombres y dos mujeres, trasladados a hospitales del área en vehículos privados y en ambulancias. La cadena NBC informó de que una de las víctimas en estado crítico fue operada. La policía desconoce el motivo del tiroteo, lo descubriremos durante la investigación, explicó Harrison. Fue muy intencional, pero por ahora no sabemos si tiene relación con las pandillas. Asterisco con información de AFP. Podría interesarte, madrugada de terror tras tiroteo en Festival Cultural de Nueva Gersa. En este restaurante los clientes blancos pagan más por un experimento racial. Gustavo Pineda periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008. Pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX.